Oye, pero no te voy a avisar, ¿eh? Nada más, guerra a avisar, no me estás sola. No me vas a ver llegar, pende. Mierka Marcos llama insignificante a Daniela Navarro y ella responde. Escándalo total. Daniela y la mujer Escándalo se enfrentan en una batalla campal, señores. Pero eso no es todo, sino que estas dos divas del espectáculo están dispuestas a resolver sus diferencias a golpe limpio y prometen un espectáculo digno de telenovela. Insignificante muñequita nalgona. Para eso lo tiene que reconocer, baby. Todo empezó porque Daniela, sin pelos en la lengua, retó directamente a Nierka y hasta le pidió que deje sus uñas postizas en casa para que no haya ventajas. Y como era de suponerse, la cubana no se quedó atrás, aceptando que hasta disfrutaría ponerla en su lugar. Esto que publiqué me lo mandó Daniela, la gargola nalgona. Cuando tú quieras nos madriamos. Yo ni cobro, porque tú no vales ni eso. Hasta de gratis lo disfruto. Incluso detalló todas las promesas que recibió Daniela con el fin de fingir su romance con Nacho Lozano fuera de la casa de los famosos. Te ofrecen una novela, güey. Algo importante en Telemundo. Porque mira, a mí, el que me ofrece, me cumple. ¿Quién saldrá victoriosa de esta pelea de gatas? Todos estamos ansiosos por presenciar el desenlace de este drama. Pero eso no es todo, ya que mientras Nierka se dedicaba a lanzarle puntadas y media a Daniela, la venezolana aprovechó para responderle con presumir de su exitosa carrera artística y algunas frases motivadoras. Cuando nos rodeamos de gente que sonríe mucho y que tiene mucha buena vibra, la vida empieza a cambiar para mejor. Escribió Navarro. Tú muy verga, mío sicona. Muy que viene de un mundo muy disfuncional y tóxico. ¿Será que alguna vez encontrarán la paz y dejarán atrás sus diferencias? Y es que si hacemos tantita memoria, ambas se daban duro en el reality La Casa de los Famosos. En ningún momento hubo tregua de parte de ambas. Así que el destino está en sus manos y mientras el público espera con ansias el próximo round de esta batalla sin campar. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Irina Baeva enfrenta a Sara Corrales y la tira de generar discordia en su relación. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.